... Bueno, aquí ustedes ven, somos trabajadores de la Casa Nacional, somos recurrentes, hace más de tres años que no nos dan vacaciones, exigimos vacaciones por el derecho que nos corresponde. Hace tres años, como les voy a decir, no tenemos vacaciones y en este momento el compañero Tomás está en una audiencia y es por eso que nosotros seguimos trabajando, seguimos trabajando. Primero fue el hecho de la pandemia, dijeron que no podíamos, teníamos que estar en primera fila. Ya la pandemia pasó, ya terminó, gracias a Dios, y aún no nos dan las vacaciones. Obviamente que la parte patronal siempre va a decir que lo que hacemos es malo, pero nosotros somos las personas que estamos en primera fila trabajando sin derecho a las vacaciones. Obviamente que la parte patronal va a decir que lo que estamos haciendo es malo y vamos a ser sancionados, pero como usted ve, todos mis colegas estamos cansados, tres años que no tenemos vacaciones. A nosotros nos renovan el contrato de algunos cada seis meses. Hay una colega que hace diez años que trabaja y no tiene vacaciones. Algunos nos renovan cada seis meses, cada año.